Deberás de apoyar con mi izquierda delante para coger estabilidad, subir en flexión con los codos próximos al tronco y las aguertas llegarán hasta los hombros. Arriba y abajo. Deberás de hacer entre 20 y 25 repeticiones. Los errores más comunes de este ejercicio es separar los codos del tronco y balancearte al hacer el ejercicio. Esto estaría mal hecho. El ejercicio, hombro, pies paralelos, subes tus brazos en flexión hasta los hombros y desde aquí haces una extensión. Hacia arriba y hacia abajo. Más comunes de este ejercicio es abrir el apoyo de tus pies en exceso, flexionar el tronco hacia adelante y aumentar la apertura de tus codos al subir. Esto estaría mal hecho. Tríceps. Para este ejercicio has de trabajar desde la posición delante, piernas en semiflexión, con el brazo que no trabajas, lo dejas relajado y lo apoyas en tu rodilla y desde la flexión vas a llevar tu brazo. Atrás y adelante hasta que la pierna llegue al pecho. Atrás y adelante. Harás de 20 a 25 repeticiones. Los errores más comunes de este ejercicio es trabajar con piernas en extensión, tensar el brazo contrario y aumentar demasiado el ángulo de tu espalda y piernas. Esto estaría mal hecho. Gracias. 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 Gracias.